Si observas en tu panel eléctrico, el interruptor de circuito más común que probablemente encontrarás es el de 20 amperios a 120 voltios. Sin embargo, si recorres tu casa y observas las diferentes tomas de corriente, es posible que descubras que en realidad son tomas de 15 amperios. Entonces, ¿cómo hace esto sentido? Específicamente, toquemos algunos puntos. Primero, ¿cumple esto con el código eléctrico? ¿Qué dice el código? ¿Qué permite? Segundo, desde el punto de vista de seguridad o riesgo de incendio, no parece peligroso tener componentes de 15 amperios en un circuito de 20 amperios. Y tercero, ¿qué tipo de electrodoméstico realmente consumirá más de 15 amperios? ¿Cuáles son los escenarios a tener en cuenta? Entonces, tenemos nuestro circuito de 20 amperios. Supongo que tienes un cable calibre 12 que va en todo este circuito. La pregunta es, ¿qué dice el código para receptáculos o tomas de 15 o 20 amperios? Específicamente, querrás consultar la norma NEC210.21B o si eres como yo, quizás tengas alguna guía como esta, que es la guía completa de Black & Decker para cableado. Esta en particular tiene alrededor de 10 años y verás que incluye un DVD que, por supuesto, ya no es útil, pero bueno, Black & Decker actualiza esto cada tres años cuando se actualiza el Código Eléctrico Nacional. La guía completa de Black & Decker también la puedes encontrar en la tienda de Amazon, que es una lista que yo tengo siempre actualizada de herramientas, suministros y materiales de referencia como esta guía Black & Decker para cableado en la sección de electricidad. Si te desplazas aún más abajo, puedes encontrar estos componentes Wago que, como sabes, recomiendo mucho. Encuentras la guía y por menos de 20 dólares puedes conseguir la versión de papel o incluso la versión Kindle por mucho menos. Así que, al igual que en la sección 210.21B de la guía completa, de Black & Decker en la página 93 dice, usa receptáculos ya sea de 15 o 20 amperios en circuitos de 20 amperios con múltiples receptáculos. Y la clave aquí es múltiples receptáculos. Si tuvieras un circuito de 20 amperios con un solo receptáculo, ese necesitaría ser de 20 amperios. Pero si tienes múltiples, puedes usar receptáculos de 15 o 20 amperios y estarás cumpliendo con el código. Pasando al segundo punto, este es desde el punto de vista de seguridad o sobrecarga. Tener componentes de 15 amperios en circuito de 20 parece ser un problema. Y este es el comentario más común que recibo de la audiencia, que no querrías hacerlo porque podría sobrecargarse. Así que, vamos a profundizar un poco más con este comentario desde una perspectiva básica. Si has visto algo de mi contenido anterior, sabes que he abierto muchos tipos diferentes de tomas de corriente. Y sí, estoy volviendo a usar la palabra tomas de corriente en lugar de receptáculos. He examinado las tomas de corriente de grado residencial, comercial, múltiples niveles industriales e incluso las tomas de corriente de audiófilo, que son las más caras que hay. He explorado diferentes marcas como Iron, Leviton, Legrand e incluso Hubble. Lo que he aprendido de todo eso es que las tomas de corriente de grado residencial como esta, toma de corriente de 15 amperios, no las ocupo. Son las más económicas y se encuentran en la mayoría de las viviendas nuevas. La mayoría de los constructores e incluso algunos profesionales, si no solicitas específicamente algo diferente, usarán las más económicas, que son las tomas de corriente de grado residencial de 15 amperios. Yo no las ocupo, aunque un código permitiría estas, no considero que sea una decisión inteligente. Por un dólar o unos 50 extra o incluso un poco más por toma de corriente, podrías optar por las tomas de corriente de grado comercial. Permite mostrarte un ejemplo de Legrand comparando su toma de corriente de 15 amperios con la de 20 de grado comercial y explicarte por qué no considero que sea un riesgo de seguridad o de incendio usar tomas de corriente de 15 amperios en circuitos de 20. Aquí tienes un ejemplo de una toma de corriente de 15 y una de 20 amperios de grado comercial de Legrand. He quitado los pines de la parte trasera para poder retirar estos frentes. Entonces podemos ver internamente lo que ocurre. He examinado un par de estas tomas de corriente a lo largo de los años específicamente de esta marca y algunas cosas de hecho han cambiado un poco, pero este sigue siendo válido en cuanto al grosor de los componentes internos en general y el aislamiento con materiales no metálicos entre los lados con línea y neutro. Por lo tanto, este sería el lado con línea donde se conecta el enchufe con línea, sería el enchufe neutro y la tierra, los terminales de tornillo lateral y las placas si estás usando la conexión trasera. Así que esta es la de 20 amperios y esta otra es la de 15 amperios y simplemente no hay suficiente diferencia. En realidad ha habido una pequeña reducción de costos. Verás que se ha eliminado un pequeño trozo de metal en el lado neutro de la de 15 amperios, que realmente no era necesario y lo interesante es que eso ha cambiado un poco. Esta toma de corriente tiene aproximadamente un año y medio y era exactamente el mismo modelo de 15 amperios de Legrand. Era una imagen espejo de la de 20 amperios. No había absolutamente ninguna diferencia entre ambos diseños. Entonces, aunque parece que hemos realizado una pequeña reducción de costos, lo cual hace sentido por parte del fabricante, ya que los costos han aumentado y cómo mantienes el precio igual, pues quitas un poco. Esto es similar a lo que he visto en otras marcas y estos componentes internos en el lado de 15 amperios simplemente no son más propensos a fallar en comparación con el de 20 amperios. Ese es simplemente mi opinión y lo que he observado al examinar los materiales usados en cuanto a grosor y diseño en general. Desde mi punto de vista, no creo que una toma de corriente de 15 amperios represente un riesgo de incendio, especialmente si sigues en el mismo enfoque que yo y usas únicamente tomas de corriente de grado comercial. Ahora, ¿qué electrodomésticos realmente consumirán más de 15 amperios y requieren esta capacidad de 20 amperios? Honestamente, no es muy común. Puedes encontrar algunos electrodomésticos en tu cocina o las dos cosas que he visto en el pasado y con las que he lidiado, son aires acondicionados de ventana de 120 voltios con una capacidad de más de 18.020U que tenían un enchufe de 20 amperios. No estoy seguro de si esto sigue siendo común en la actualidad, pero lo que encuentro en estos días es que ocasionalmente alquilo un martillo demoledor eléctrico para romper un camino de concreto o acera. Y algunos de estos martillos demoledores pueden tener un enchufe de 20 amperios como este, que de hecho tienen el prong horizontal de neutro, lo que significa que solo se puede conectar a una toma de corriente de 20 amperios. Lo que debes tener en cuenta es que algunos de estos martillos demoledores vienen con un convertidor que permite conectar el enchufe de 20 amperios en una toma de 15 amperios. Un pequeño adaptador como este es el que lo hace posible. Puedes tomar el enchufe de 20 amperios y colocarlo en este convertidor. Y ahora puedes ya tomar un electrodoméstico o algo que consumiría más de 15 amperios o tiene el potencial para hacerlo y lo enchufas en la toma de 15 amperios. Aún tienes un interruptor de circuito de 20 amperios y un cable calibre 12 que va en el circuito. Si usas tomas de grado comercial es probable que no tengas problemas porque los componentes internos son los mismos. Sin embargo, yo diría que no es la mejor práctica y para la mayoría de los propietarios es probable que te encuentres con esta situación a menudo o incluso nunca. Así que estos son los tres aspectos a considerar y ahora espero que tengas mayor información y estés mejor informado cuando se trata de tomas de corriente de 15 y 20 amperios en un circuito de 20. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal. Han pasado más de 100 videos desde la última vez que te pedí que te suscribieras al canal, pero solamente el 6% de los espectadores se suscriben. Una vez que te suscribes tendrás más probabilidades de ver otros videos de la biblioteca de más de 300 videos que hay en YouTube a la que sigo añadiendo contenido de forma semanal. Ahora, si deseas profundizar más entre las diferencias de toma de corriente de grado residencial y comercial, ve el video de aquí. Fue como comenzó mi análisis interno de estos componentes y lo que me ayudó a tomar decisiones informadas con el tiempo. Gracias por unirte en este video y te veo en el próximo. Cuídate.